La brutalidad del Estado Islámico tampoco respeta la infancia. Los niños forman parte de la propaganda, como aquí, en Raqqa. Los transforman en pequeños combatientes. Según la ONU, los yihadistas usan a los menores como terroristas suicidas o escudos humanos para evitar los bombardeos aliados. Son mercancía, se compran, se venden, se entierran, se violan. Esclavos y esclavas sexuales, porque a las niñas, además, se las considera maduras a los nueve años. Los niños de las minorías, como la Yazidi, son torturados y asesinados.